Hola amigos, soy Freedom y el día de hoy por fin estoy volviendo a castear después de haber tenido un pequeño inconveniente Ya me recuperé Y bueno, en esta ocasión la partida que voy a castear pueden verlo en la parte superior, el nombre de los estos dos jugadores Él es E.G. Stefano en la parte superior izquierda, spawneando como el Serg Azul y en la parte inferior derecha del mapa Spawneando como el Terran rojo, está nada más y nada menos que el Liquid Teja Ah, esta es una de las grandes partidas que vimos ¿Dónde la vimos? Dreamhack, si no me equivoco fue Y bueno, realmente espero que sea una muy buena partida para todos aquellos que no la hayan visto en vivo Acá la tendremos Por un buen tiempo Pero bueno, el inconveniente que tuve hace poco Fue que de alguna manera me hizo una herida en la lengua Muy molesta, realmente una herida muy molesta Tenía que acomodar de cierta manera mi lengua Para que no me doliera, no me molestara Incluso el hablar desacomodado mi lengua y tenía que volver a acomodarle Y era realmente doloroso Desde el miércoles, jueves, que ya no me molestaba tanto Aún me molestaba, pero ya no era tanto y era algo que se podía soportar Y ya entre viernes y sábado ya no me molesta Ya está ahí tranquilo Y hoy día domingo creo que tengo un poco de fiebre Pero no importa Porque tengo que castear Así es La verdad, es en serio Creo que tengo un poco de fiebre Me siento un poco fiebrado Ligeros calos fríos, pero Mientras que no sea grave Puedo castear Así que dentro de un par de horas de repente ya no podré castear Pero por ahora puedo castear y todo estará bien De paso que al contarles esto Rellenamos un poco lo que es el inicio de la partida Donde no ocurra nada Y bueno Vemos que Tella en estos momentos recién enviando su primer scout Por parte de Stefano Su primer overlord en la parte izquierda del mapa Vemos a Tella tomando su expansión Después de terminar su primera barraca Y por supuesto en estos momentos Tella consigue ver La hatchery en la expansión natural de Stefano Y El spawning pool también a punto de terminar Y muy bien por parte de Tella Vean como dirige su marín para encargarse de ese overlord No estoy seguro si el overlord podrá sobrevivir Un muy buen control por parte de Tella Acerca su marín y dispara Pero parece que no va a ser suficiente Ese overlord va a sobrevivir sin ningún problema Y tal vez Tella debería haber esperado un poco más Debería haber esperado que el overlord se colocara un poco más adelante Ahí recién comenzara a avanzar con el marín Comenzara a molestarlo Para tener seguro el hecho de que Se encargaría de ese overlord Recuerden que perder un overlord al inicio de la partida Es muy molesto Ya que tienes que invertir 100 de mineral El ser tendría que invertir 100 de mineral Más en un overlord extra Para poder continuar con su build normal Y bueno en estos momentos Saliendo los primeros serlings por parte de Stefano Los cuales se van a encargar del ECB No, de ella muy atento No da por vencido ese ECB Y lo mueve inmediatamente Y parece que nuevamente ese overlord fue ahuyentado O se ha quedado ahí No estoy muy seguro Pero el overlord parece que ya no piensa avanzar Piensa quedarse ahí para conseguir la visión En caso Tella intente algún tipo de drop más adelante En este momento los cuatro marines por parte de Tella Movilizándose alrededor del mapa Se acaban de encargar de un serling Un serling solitario que estaba paseando por ahí Inocentemente Parece que en estos momentos incluso están buscando algún otro overlord Y bueno Definitivamente no encuentran nada Incluso utilizando el ECB para poder revisar Parece que ya vio el overlord Sin embargo El hecho que el overlord haya visto un ECB No es suficiente en estos momentos Tella llegando a la tercera base De Stefano Lo atacó a la tercera base Parece que no era su intención Pero aún así lo hizo Y ya que ya empezó a atacar Decide continuar Para así poder encargarse O poder Dañar Esta expansión por parte de Stefano Antes de que termine su bonger Stefano no ha comenzado la producción de serlings Para poder defender su base Así que lo más seguro es que termine cancelando esta hatchery A menos que piense defenderse con solo Así es Solo simplemente ganó un poco de tiempo Al dejar que Tella ataque lo más posible a esa hatchery Y después simplemente la canceló Y ahora Aún no produce más serlings Parece que piensa defenderse con solo queens Tiene dos queens y un serling En la parte frontal de su base Sin embargo No sé si vaya a ser suficiente Tella en estos momentos Siendo obligado a retirarse Perdiendo su ECB Pobre ECB ahí Perdiendo su color todavía Perdiendo la pintura Que cubre toda su armadura Mientras tanto Tella Se mantiene recolectando Vemos el primer Starport a punto de terminar Por parte de Tella Parece que incluso va a haber un intercambio Lo cual podría significar Banshees Bueno Lo más seguro es que signifiquen Banshees Sí Ahí está la primera Banshee Y también tenemos A los primeros Helions Por parte de Tella Que ya están frente A la base de Stefano Stefano en estos momentos Está en graves Inconvenientes Si bien cuenta con dos Queens Estos parece que se van a hacer Suficientes para ahuyentar Esos dos Helions Sin embargo ahora son cuatro Helions Tomen en cuenta que Las Queens ahora están Muy alejadas de la entrada Si Tella Decide darle la vuelta A todo esto Podría terminar entrando A la base de Stefano Y así Hacer muchos años Economía Encargándose la mayor cantidad De drones posibles En estos momentos Parece que hay una Queen Vigilándolas El Naga Tower Y no le permitirá A Tella Controlarlo Sin embargo en estos momentos Llegan más Helions Y Stefano es obligado A retirar su Queen La Queen está a punto De morir Muere achicharrada Y en estos momentos Todos los Helions Dirigiéndose hacia La expansión natural De Stefano Consiguen cargarse De algunos drones Sin embargo hay un buen Número de Zerlings Que se encargarán De ellos Están haciendo El surround Están rodeando A los Helions Y parece que eso va a ser Todo para esos Helions 6 Helions Aniquilados Por 6 Workers No es un intercambio Muy equivalente Es bueno Pero no es Suficientemente equivalente Diría yo Pudo haber sido mejor Sin embargo Ahora viene la Banshee Y Stefano está listo Para la Banshee En estos momentos Tiene un Overseer A punto de terminar Tiene 2 Evolution Chambers Y no veo Es por Crawlers Así que tendrá que depender De la movilidad De este Overseer En caso De ella tuviese Cloak Sin embargo no tiene Cloak Así que todo lo que Tiene que hacer Es simplemente Atacar Las Banshees Defenderse Con sus Queens Y Ya no será Mayor problema Esas 2 Banshees Mientras tanto Vemos que Tella ha decidido Prácticamente Bloquear Su rampa de acceso Sin embargo Vemos que La segunda rampa Ya ha sido liberada Por parte de él Para poder colocar Su Tercera Expansión Y por supuesto El Chainling Siendo aniquilado Rápidamente Por parte de Tella A Tella No se le escapa Nada No puedes hacer Este tipo de jugadas Y esperar Que Tella No se dé cuenta Vemos un Sporkcrawler En la cuarta base De Estefano Parece que Dado que está Tan lejos No sabe perfectamente Que la protección A esa base No sería muy efectiva Y una de las Banshees Acaba de caer Al enfrentarse A estas dos Queens Y la segunda Banshe Está a punto de caer Y no Consegue alejarse Muy bien Con 5 Hit Points Incluso es perseguida Por el Overseer El cual podría caer Si hubiesen algunos Marines Alrededor Sin embargo parece que No los hay Parece que el drop Por parte de Tella Se dirige hacia La tercera base De Estefano Estefano no está atento Si está atento Cuenta con algunos Serlings en esa zona Y Tella salva La mayor cantidad De Marines que puede Y se retira Vemos que incluso Tan efectivo Como él esperaban Vemos que Incluso Estefano Decidió dejar Una buena cantidad De sus Serlings En esa base Para poder defenderse Tella podría optar Por otro lugar Donde hacer el drop Sin embargo parece Que no va a ser el caso Ya que está liberando A todos sus Marines Lo está curando Y en este momento Llega un gran número De Serlings Sin embargo vemos Que el Sitch Tank Ya está bien posicionado Para poder defender A sus compañeros Marines Que en estos momentos Simplemente Aprovechan la cobertura Y Se van Se van encargando De los Cryptumors Que hay alrededor Vemos otro Scan Por parte de Tella Para encargarse De todos esos Cryptumors Y ahora vienen Los Sergs Que son Humillados Al llevarse los Marines Sin ningún problema Y parece que va a haber Lo mismo Por el otro lado El Scan Por parte de Tella No parece que no ocurre Más Serlings Sin embargo nuevamente El mismo movimiento Para llevarse los Marines Subirlos al Medivac El hecho de que tengas Muchos Serlings No significa que vayas A encargarte de los Marines Ya que Los Medivacs Pueden levantarlos Y los Serlings No pueden saltar tan alto Creo Y parece que ahora Vienen los Ijes de Terrence Con el Fungle Grove Parece que será todo Para estos Marines En esta ocasión Estefano Ha conseguido encargarse No solo de los Marines Sino también Del Medivac Que podría haber estado Molestando mucho más Sin embargo muy inteligente Estefano dejó Un Infestor Un par de unos Infestors En su cuarta base Para poder Defenderse de cualquier tipo De ataque Cualquier tipo de Drop Y en este momento Parece que hay una Queen Que también sufrirá Un final bastante malo Y ahora se dirigen Algunos Marines Hacia la cuarta base De Estefano Vemos que Estefano Incluso utiliza Fungle Grove En esos Marines Y esos Marines Fueron suficientes Para encargarse De ese Spine Crawler Sin embargo Hay más Spine Crawlers Para poder defender Esa base Estefano sabe perfectamente Que no puede estar Movilizando sus unidades De un lado al otro Por eso coloca Defensa estática Para que Aguanten un poco Mientras que el resto De su ejército Llega a defender Sus diferentes bases Nuevamente un Drop En la que sería La quinta base De Estefano Sin embargo Parece que no va a llegar A ser suficiente Ya que los Serlings Estaban preparados Incluso Estefano Sin embargo Estefano Fue obligado a cancelar Y reanudar nuevamente Su Hatchery Así que Algo Consiguió Teya Vemos el Supply 196 para Estefano Contra 188 Para Teya Que en estos momentos Está en graves aprietos Ya que hay dos Infestors esperando El movimiento Por parte De el Terran Y Teya No sabe de esto Vemos más Spine Crawlers Siendo producidos Por parte de Teya Perdón Por parte de Estefano Para poder defender Su cuarta base Sin embargo Teya no se lo va a hacer Tan fácil Vemos que incluso Hay un gran número De Serlings Utilizándose de un lado Al otro del mapa Para poder defender Nuevamente Otro drop Por parte de Teya Sin embargo Parece que nuevamente Va a ser contrarrestado Por parte de Estefano Con solo Serlings Y Teya Necesita hacer algo más Consiguió la distracción Que necesitaba Movió un gran número De Serlings Y ahora Teya es agarrado Sin Siege Mode Incluso Incluso Arrojan Infested Terrans Hacia sus tanques Y parece que Teya va a perder Todo este ejército Sin embargo Cuenta con una gran cantidad De minerales En el banco Lo cual podría ser suficiente Vemos que Recién llega un gran número De Llegan cuatro Medivacs Supongo que está produciendo Medivacs De cuatro en cuatro Ya que de lo contrario Ha sido un error Bastante grave El hecho de que esos Medivacs No estuviesen con su ejército Vamos a ver Dónde está Acá hay un Starport Y dónde está el otro No veo el otro Starport Parece que solo Tiene un Starport Y habían dos Medivacs Que no estaban En la posición adecuada Para poder Ayudar a sus unidades Teya en este momento Siendo obligado A defenderse Ya que ya no cuenta Con la ventaja En Army Supply ¿Cómo se acaba El Army Supply? Ahí tenemos El Army Supply 102 para Estefano Contra 108 Para Teyas Parece que Teyas Sí cuenta con La ventaja En Army Supply Sin embargo Recordemos que Los Ultralis Hacen una gran cantidad De daño Especialmente contra Los Marines Que simplemente Reciben el daño Splash Y muchos mueren Al mismo tiempo Especialmente si Estos han perdido HP Por causa del Steam Y ahora vemos Más Infestors Dirigiéndose Hacia la Cuarta Quinta base De Teya Que está a punto De convertirse En un Planetary Fortress Sin embargo Los Infestor Terras No sé si Vayan a ser Suficientes Parece que ahora Incluso llegan Zerlings Para poder atacar Y un gran número De Zerlings Teya va a ser Obligado a cancelar El Planetary Fortress Y elevar Su Command Center Sin embargo Parece que podría ser Muy tarde Incluso los Infestor Terras Continúan el ataque Y este Command Center Definitivamente va a terminar Cayendo Mientras tanto Teya Concentrando Un gran número De sus unidades Frente a la Cuarta base De Estefano Dividiendo sus unidades Lo mejor posible Para que no sean Aniquilados Por parte de los Bainlings O el Fungal Grove Le caiga a un Gran número De estas Y ahora Que ambos jugadores Están maxeados Vemos el scan Por parte de Teya Para ver a que se está Enfrentando Y comienza El avance De sus unidades Parece que esto Va a costarle La cuarta base A Estefano El cual ahora También está Fundando Dos unidades Dos Ultralis Cuántos Ultralis Cuántos Estefano Diez Ultralis Que se estarían Enfrentando A veintiún Marauders Treinta y nueve Cuarenta y seis Marines Que ahora Bajan su número Radicalmente Y este Marine Sobrevivió El ataque de un Ultralis Para poder contarlo Un Marine Héroe Que ahora Debe Debe reagruparse Con el resto De su equipo Y Incluso hay un Marauder Aquí Vigilando la cuarta base Que no vuelve a ocurrir Y Es simplemente Cortado en pedacitos Y una vez termine De ser cortado en pedacitos Estefano vuelve A arrojar Su Hachery Y Parece que Teya está Simplemente movilizando Algunos Marines Para poder Ubicar El ejército De Estefano Para poder saber De qué está compuesto Y Parece que esto podría ser peligroso Para Estefano Los Infestors No estaban muy bien posicionados Sin embargo Parece que Teya decidió Atacar primero los Ultralis Y es así como Su ejército Recibe una gran cantidad De daño Sin embargo No es suficiente Para poder encargarse De todo esto Estefano acaba de perder Un gran número De Infestors También ha perdido Cuatro Ultralis Si no me equivoco Cuatro Tres Ultralis Y ahora incluso Es forzado a cancelar Su cuarta base El Drone No ha sido aniquilado Así que podría Empezarla nuevamente En cuanto Teya Deje de mirar Esa zona Pero No Parece que acaba De cambiar La situación Y ahora Teya aprovechando El DPS Por parte de los tanques Sin Siege Mode Recordemos que los tanques Disparan realmente rápido Si no están en Siege Mode Así que Incluso Estefano En estos momentos En su Fly Block Así que no podrá Producir muchas unidades No podrá maxearse En estos momentos Vemos que Una buena cantidad De marines Movilizándose De un lado al otro Vemos que también Hay Vikings Para poder encargarse De los Brutelords Sin embargo No sé si será suficiente Ya que los Brutelords Están siendo defendidos Por parte de Corruptors Y las unidades terrestres De Teya Si bien cuenta con marines También cuenta con marauders Y no sería tan efectivo Como si estuviese solo marines Pero Estefano No puede entrar Con tanta facilidad No puede Ser muy descuidado A la hora de Pushar Hacia la base A la hora de hacer Un push Hacia la base De Teya Que en estos momentos Todo lo que le queda Es defenderse Aumentar el número De Vikings Para poder encargarse De los Corruptors Y después de los Brutelords Y en estos momentos Incluso Estefano arrojando Fungle Grows Para poder encargarse De la mayor cantidad De unidades posibles Sin embargo Parece que Un poco de descontrol Por parte de Estefano Le cuesta Dos Infestors Y ahora incluso Le van a costar Brutelords Parece que Estefano Está en graves aprietos Sin embargo Cuenta con una gran cantidad De minerales en el banco Podría rehacer Todo su ejército En un segundo Si cuenta con la larva Necesaria para todo esto Y mientras tanto Parece que Teya Va a aprovechar El momento Y se va a encargar De la cuarta base De Estefano La quinta base Aún no ha terminado Y aunque fuese A terminar Vemos que hay un drop En esa base Vemos Fungle Drop Por parte de los Infestors Que acaban de salir Pero no va a ser suficiente Hay más Infestors Sin embargo Así que los Fungle Drop Podrían repartirse Un Fungle Drop Realmente necesita Volver a tomar Esa base Sin embargo Teya no se lo permite En estos momentos El ejército de Teya Nuevamente Vemos que los Vikings Bastante lastimados Bastante lastimados Sin embargo Cuenta con un gran Número de Marines Incluso parece que Piensa tomar Que sería la quinta base De Estefano Para consumir Algunos de los minerales Que podría utilizar Estefano En su contra Y ahora nuevamente Infestor Para encargarse De los Vikings Sin embargo Si los No parece que no van A conseguirlo Hay algunos Thor Sin embargo No parece que Vayan a ser suficientes Muy buen Micro por parte de Teya Levantando su Thor Con el Medivac Para poder salvarlo Y ahora Simplemente retirándose Para poder Reagrupar sus unidades Y comenzar el ataque Nuevamente Nuevamente Vuelve a recoger Un Thor Que está realmente lastimado Como pueden ver Está en rojo Sin embargo Y lo vuelve a colocar Al frente Nuevamente lo recoge Recoge todas sus unidades Y se retira Los Infestors No cuentan con energía Para el Fangogro Muy bien Tropeando encima De los Infestors Para poder encargarse De ellos Sin embargo Ahora vienen Los Infesteterras Para poder encargarse De todas estas unidades Incluso los Medivacs Que están volando De un lado al otro Y los Thor Simplemente comienzan A ser destruidos Sin embargo Teya consiguió Acercarles El mayor provecho Al mantenerlos Vivos La mayor cantidad De tiempo posible Ahora llegan Más Marines Llegan Un Thor Que lamentablemente No podrá llevarse Teya Ya que no cuenta Con un Medivac libre Ah si contaba Con un Medivac libre Pero aún así No pudo llevarse Uh Olvidé ponerme En PC mode Listo Ya estamos en PC mode Y ya no saldrán Esas molestas Aliertas Que en estos momentos Parece que Uh Estefano No consigue Hacer el push Que necesita Y Teya Está realmente Bajo En minerales A pesar de que Cuenta con Dos bases Recolectando minerales Pero parece que en estos momentos Está a punto de cambiar eso Ya que un gran número De Serlings Han comenzado a atacar Su quinta base Se encargan de los CV Se encargan Se encargan de los Mules Tan importantes Y parece que Teya está en graves aprietos Nuevamente Estefano Intentando avanzar Más y más Hacia la base principal De Teya El cual ni siquiera Elevó su órbita Al command Parece que estaba muy concentrado Defendiendo sus unidades En el centro del mapa Incluso tienen Command Center Flotando En el centro del mapa Pero los drops Por parte de Teya No dejan De existir Incluso en estos momentos Tan tardíos De la partida Y simplemente Estefano Se encarga De todo eso Y continúa Con la producción De unidades Parece que en estos momentos Teya Ha aprovechado Esta Esta distracción Que consiguió Con el drop Para comenzar A avanzar Y Parece que Estefano No está en la mejor Posición posible Donde están los infestors Para poder encargarse Para poder tirar Bungalgrows Y parece que le va a costar Su quinta base En estos momentos Llega un gran número De Bainlings Y Todos Trotaron contra los Marauders Muy bien Teya Elevando todos Sus marines Y dejando los marauders En la tierra Para que absorbieran El daño de los Bainlings Vemos que ahora Solo cuenta con marines Y un marauder Pero Han cumplido con su objetivo Y ahora Estefano Perdiendo una gran cantidad De drones Parece que no está Prestando mucha atención Y Estefano Quedándose atrás En economía Gracias a la pérdida Tan grande De drones 41 drones Aniquilados por parte De Teya Contra 24 De civis Aniquilados por parte De Estefano Así que Estefano Está en graves Prietos Sin embargo Vemos que la cantidad De trabajadores Es similar Pero recordemos Que Teya Ahora cuenta con 6 mules Al mismo tiempo Un pago de grau Muy bien arrojado Le va a costar A Teya Todas sus unidades Incluso Los marines Que venían a reforzar Este ejército Han sido aniquilados Y sobrevive un medivac Sobrevive un medivac De todo ese ejército Para contar la historia De como Se enfrentaron A una base cerca La destruyeron Y después Todo su equipo Todo su squad Fue aniquilado Fácilmente Y nuevamente Vamos al punto En que ambos jugadores Comienzan a concentrar Sus recursos En la función De unidades En En simplemente Maxearse Lo mejor posible Y Así prepararse Para el siguiente ataque Que en estos momentos Parece que va a ser Por parte de Estefano Pero Ahora es un planetary fortress Al que te enfrentas Estefano Ya no es un Orbital Command Sin embargo Puedo llevar Mi infestor Dice No hay ningún problema Y el infestor Se colocará detrás De la línea De recolección De minerales De la quinta base De Teya Arrojando algunos Infested Terrans Teya No se ha percatado Aún comienza el ataque Por parte de los Infested Terrans Sin embargo Teya se percata Justo a tiempo Para poder defender Sus Sus S.I.B. Y sus Mules Y se encarga fácilmente De esos Infested Terrans Sin embargo El infestor aún continúa Acá Vemos que Teya ha dividido Algunos de sus marines Para atacar Diferentes puntos Y Algunos Vikings Volando de un lado Hacia el otro Revisando De que está compuesto El ejército De Estefano Y Y Veilins Ay Estefano Parece que no se percata Lamentablemente No consigue encargarse Todos estos Ahora se podría percatar Muy bien Una muy buena Explosión Por parte de Estefano Aniquila un gran Número de marines Y por supuesto Daña Un buen número De marauders Sin embargo Vemos el supply Muy favorable Para Teya Que en este momento Está a punto de perder Su cuarta base La cual Simplemente Es aniquilada Por parte de Estefano Teya No estaba Lo suficientemente Cerca Ni tampoco Era lo suficientemente Rápido Como para regresar Y poder defender Su cuarta base Sin embargo Vemos que los minerales En esta cuarta base No eran ya tan importantes Hay Una muy poca Cantidad de mineral patches Sin embargo Lo importante Ahí sería El gas Sin embargo Vemos que Teya cuenta Con una gran cantidad De gas En su banco Así que Por ahora No es tan importante En este momento Teya necesita Concentrarse En la recolección De minerales E incluso Parece que En este momento No estoy seguro Si va a sacrificar Ese ibis O le va a robar Minerales A Estefano Recolectando A distancia Parece que si Efectivamente Eso es lo que va a hacer Le comienza a robar Los minerales A la quinta base De Estefano Lo cual A Estefano No le va a agradar Fungo Gross Por parte de Estefano Sobre un gran número De unidades de infantería Sin embargo No es suficiente Todas sobreviven Y los medivacs Están ahí Para poder curar A todas esas unidades Cinco medivacs Que por supuesto Curarán completamente A todas esas unidades Sin embargo Consumirán una gran cantidad De energía Nuevamente el ataque Con un pequeño grupo De unidades Por parte de Tella Hacia la cuarta base De Estefano Sin embargo No es suficiente Estefano Llega justo a tiempo Con algunos serlings Para poder defenderla Nuevamente Otro grupo Separado Para continuar El ataque Hacia la quinta base O sea la cuarta base Y si Estefano Pierde esta base Simplemente estará En graves Graves Aprietos Ya que Ya no cuenta Con el banco De minerales Con los que contaba Antes Incluso no cuenta Con el gas suficiente Y parece que eso Va a ser todo Para Estefano Que en estos momentos Ha perdido Uno de sus principales Uno de sus principales Bases Sin embargo Vemos que cuenta Con otra Pero Aún así Hay ACVs Robándole minerales Así que No es lo mismo Que tener una base Completamente saturada Recolectando minerales Y en este momento Los ACVs son aniquilados Por parte de los serlings Más y más ACVs Siendo aniquilados Por parte de estos Estas unidades Y vemos que hay Un Festor Persiguiendo Las unidades De Teja Que Que le da la visión Necesaria a Estefano Para saber En donde se encuentra El ejército De Teja Que en estos momentos Intentan cargarse De la cuarta base De Estefano Sin embargo No es suficiente Vamos Funglegros Muy bien arrojados Por parte de Estefano Teja está en graves Aprietos Acaba de perder Todos sus tanques Sin embargo Aún cuenta Con un buen número De marines y marauders Incluso algunos ACVs recibiendo Algo de daño Y oh El hatcher fue Eniquilado rápidamente Por parte de Teja 82 de supply Contra 62 De supply Para Teja 82 para Estefano Con 80 ahora Y un gran número De drones Intentando escapar Hacia la otra zona Del mapa Sin embargo No sé si vaya a ser suficiente Parece que Teja Piensa avanzar Con solo estas unidades Y parece que Un solo Enfesta Terran Se encargó De un gran número De ACVs Y el Lincoln Para ambos jugadores Realmente bajo Incluso el Lincoln Para Estefano Es completamente nulo Mientras que Lincoln Para Teja Cada vez Se eleva más Y más Si esto continúa así Estefano Tiene que hacer Que todas estas unidades Valgan lo mayor posible De lo contrario Simple y llanamente Perderá Ya que Teja Aún puede producir Algunas unidades Mientras que Estefano No le alcanza Ni para un par De Zerlings Está a uno de mineral Para que le pueda alcanzar Y well played Por parte de Estefano Y Teja Es el vencedor De esta partida Tan emocionante Y por supuesto Esto es el mejor De tres Así que aún hay Otros dos Mapas Para poder revisar Así que En un momento Estaré de vuelta Con esos mapas Así que Hasta luego